Hola, mi nombre es Paola Díaz, yo te voy a platicar acerca de un producto que en lo personal es uno de mis preferidos del NDC2, es el OmniPlus Gel, este producto que bueno, en algunos videos ya les he compartido diferentes usos que yo les he dado, pero bueno, hoy quiero hablar un poquito más acerca del OmniPlus Gel, porque créanme que este producto, bueno, es una maravilla del producto, obviamente las mamás que tienen hijos pequeños, bueno, lo tienen que traer en su bolsa, yo en lo personal, este producto lo recomiendo mucho, muchísimo para los niños, contiene acnica, entonces cualquier golpe, cualquier raspón, cualquier quemadura, inmediatamente le pones a tus hijos, bueno, obviamente también para uno, pero inmediatamente le pones a tus hijos, este producto no tiene que faltar en tu pañalera, y bueno, también es un producto que se puede usar de diferentes maneras, uno de los cuales yo les he platicado es de las pestañas, que yo empecé a usar el OmniPlus Gel hace ya varios años en cuestión de las pestañas, y bueno, el resultado ya se darán cuenta, mucha gente, a lo mejor no se aprecia tanto aquí en el video, pero bueno, mucha gente que me ha visto ahora sí que en vivo y a todo color, este, pues obviamente sí, sí ven la diferencia de las pestañas, bueno, ¿cómo lo hago? en la noche, ya que me desmaquillo, ya que me quito todo el maquillaje y que me pongo mis cremas, me aplico el OmniPlus Gel en lo que es la pestaña, lo agarro con el dedo, al principio lo aplicaba con un cotonete, pero bueno, ya después me acomodé más a poniéndomelo en el dedo, entonces me lo aplico, este, sobre el dedo, y espero que se seque, y obviamente cerramos el ojo, no lo aplicamos, porque bueno, si abres el ojo y te cae dentro del ojo, sí, te puede arder un poco, este, el ojo, entonces mejor cierre el ojo, y lo vas a poner, este, en la parte de, solamente a la pestaña, va a esperar a que se seque, y bueno, ya, a dormir, y al otro día en la mañana ya te lavas tu cara normal, ese es para las pestañas, para las cejas, porque bueno, también pasa que hay gente que se empezó a depilar la ceja, ya cuando ven, ya la ceja la trae súper delgadita, o quieres que tu ceja sea un poco más tupida, este, porque a lo mejor no la tienes tan tupida, bueno, te recomiendo que también todas las noches agarres el OmniPlus Gel, te lo pongas en tu mano y te lo apliques en el área de la ceja, te va a quedar obviamente, este, pues digamos que tiesa la ceja, pero, eh, todas las noches aplícate las cejas y vas a ver cómo te van a crecer, incluso te lo vas a tener que recortar, porque bueno, van a, van a crecer bastante, este, las cejas, eso sería en cuestión de las, para el crecimiento, para las pestañas y para las cejas, ahora, yo te recomiendo también que nosotros tenemos nuestro rimel de agua, que bueno, les he platicado que yo en lo personal, aquí donde yo vivo, hay muchísima humedad, y de alguna manera, no, que no me gustaba usar mucho el rimel, porque bueno, me, me enchinaba las pestañas, este, me lo, me ponía mi rimel y al ratito, con la humedad que hay tanto aquí, con el calor que hay tanto aquí, pues al ratito ya las pestañas, ya se me habían caído, algo que empecé a usar hace poco, hace un par de, un par de días, la verdad es de que apenas lo estoy probando, ustedes saben que yo siempre les comparto para que ustedes lo hagan y lo pongan a prueba, y me ayuden también a que bueno, esta, esta parte de los testimonios también, este, siga creciendo, y yo lo que te voy a recomendar es de que agarres tu cepillo de tu rimel de, si tú, véanlo, aquí lo tengo, el rimel, y lo que vas a hacer es, vas a agarrar tu, aquí, déjenme acerco un poco, vas a agarrar el rimel, y le vas a poner, Omni Plus Gel en el cepillo, en la parte de aquí, ok, ya que le pusiste el rimel, lo vas a meter, directamente, poco a poco, porque, vean, poco a poco, porque, si no, se va embarrando todo, pero bueno, le vas a ir metiendo poco a poco, de manera que, vayas metiendo, y ya que lo metiste, para, sobre todo, también para que se, eh, llene del, del color negro, ¿no? y ya que lo metiste, bueno, lo vas a dejar, aquí adentro, de manera que se revuelva bien todo el Omni Plus Gel, si se dan cuenta, pues ya, ya se revolvió bastante bien, lo vas a meter, y, el chiste es empezar a meter todo el producto, dentro, del botecito, bueno, este producto, obviamente, ve en las pestañas, te lo vas a poner en las pestañas, yo te recomiendo, que antes de que te pongas tu rimel, lo que te voy a recomendar es lo siguiente, vas a agarrar tu, eh, brocha, de, eh, nuestra brocha de base, yo les he platicado que, bueno, la, 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 esta brocha de base, yo no la ocupo para la base, sino la ocupo para el polvo, lo que vas a hacer es que, vas a enchinar tu pestaña, yo en lo personal te recomiendo, que si tienes enchinador, el enchinador lo uses, para, eh, lo que es, eh, la raíz nada más, y la parte de la, de la punta, de, de las pestañas, yo te recomiendo que, con la cuchara, yo sé que, algunos millennials me van a decir, pero, ¿cómo es eso de la cuchara? ¿Cómo se hace la cuchara? Pregúntenle a su mamá, y les aseguro que su mamá va a saber cómo es la cuchara, la verdad es que yo, en lo personal, me gusta, eh, más la cuchara, porque no lastimas tanto la pestaña, el enchinador, si no lo sabes usar bien, te enchinas, y si, si se te va a la mano, hasta te quedas con las pestañas en, 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 el enchinador, entonces, por eso, es importante que sepas enchinar muy bien, y que enchines lo que es la raíz, y entonces, ya teniendo la raíz encima, pues, obviamente, ya nada más con la, con la, con la cuchara, le das, eh, la forma a la pestaña, ya que te enchinaste las pestañas, lo que vas a hacer es, vas a agarrar tu maquillaje, de polvo, y lo que vas a hacer es, agarrar, polvo, y en la, en la, en la pestaña sin rimel, te vas a aplicar un poquito, vas a cerrar el ojo, y te vas a aplicar el polvito, que significa que estás sellando tu pestaña, para que entonces, a la hora que te apliques el rimel, agarre mejor, y, bueno, es poquito, eh, no crean que es mucho, es tantito, lo pones en el maquillaje, y cierras el ojo, y te lo pasas, con la misma brocha, porque, bueno, la brocha no, no absorbe tanto maquillaje, y entonces, vas a agarrar tu rimel, y, acuérdense, es del raíz a puntas, en movimiento zigzag, así, para que entonces, tú puedas aplicar lo que es tu rimel. Bien, esto, ¿qué va a ser el Omni Plus Gel? Una, obviamente, que tengas el Omni Plus en tu pestaña, para que crezca más, ya sabemos que nuestro rimel tiene queratina, y, bueno, la queratina nos ayuda, así como la nos ayuda en el cabello, bueno, la queratina también nos ayuda a las pestañas, y, ¿qué es lo que vas a hacer? Es que va a provocar que se pongan más duras las pestañas, porque, digamos, por llamarlo de alguna manera, que queda un efecto como de aceite, que duran más, yo ya lo probé, te digo, tengo un par de días que lo estoy probando, me gustó, este, no lo he puesto a prueba, porque ahorita no ha hecho tanto calor, entonces, no ha habido tanta humedad, y, bueno, ya, ya les platicaré, y, bueno, quiero que ustedes también me platiquen si les funcionó, pero ya les platicaré esta parte de que, bueno, si me funcionó, no me funcionó, pero, bueno, por lo pronto, estos, estos días que lo he estado usando, a diferencia de antes, que no tenía Omni Plus, ahorita que se lo estoy poniendo, créanme que sí, me gustó bastante, porque, bueno, dura, dura muchísimo más, y, bueno, le vas a dar muchísimo mayor nutrición a tu pestaña, ya sabemos que el Rimmel contiene vitamina E, que nos ayuda a que nos crezcan las pestañas y contiene la queratina, pero ahora que le agregamos el Omni Plus, pues, obviamente, ahora sí que es un plus a nuestras pestañas, y, bueno, si tienes problemas de crecimiento, créeme que te va a ayudar muchísimo esta parte de las pestañas. Acuérdense que el crecimiento del cabello, de cualquier parte de nuestro cuerpo son cuatro meses, así es que tienen que tener paciencia, no crean que porque se lo ponen un día al otro día, ya van a querer que las pestañas las tengan larguísimas, no, es un proceso de crecimiento, yo más o menos tardé aproximadamente unos cinco o seis meses en ver que me estaban creciendo las pestañas, de hecho, tengo muchas pestañas chiquititas que me están haciendo, y estoy, bueno, todos los días sigo aplicándome el Omni Plus Gel, y ahora que encontré esta manera de ponerme el Rimmel para que no se me bajen las pestañas, bueno, pues, estoy más que encantada. Otro uso que te recomiendo del Omni Plus Gel es que hay mujeres que tienen infecciones vaginales, el Omni Plus Gel es buenísimo porque lo puedes usar tanto por fuera como por dentro, como si fuera un óvulo, yo sé que va a ser un poquito complicado, pero créeme que con toda la confianza puedes aplicártelo en la zona por fuera, zona vaginal y por dentro también, y créeme que te va a ayudar muchísimo. Otro uso que también tiene el Omni Plus Gel, que, bueno, dos, tres distribuidoras ya me lo han platicado, es que si tiene resequedad vaginal, bueno, a lo mejor en las relaciones puedes tener algún poquito de dolor porque obviamente no hay lubricación, este lo puedes usar como un gel lubricante, y bueno, de lo que me han platicado han quedado bastante satisfechas en el resultado, y pues, bueno, se los comparto para que si ustedes tienen este problema de resequedad vaginal, eso pasa mucho sobre todo con las mujeres, que la menopausia que empieza esta resequedad de nuestro cuerpo, acuérdense que la menopausia, pues, obviamente empieza el cuerpo a cambiar, y sobre todo nuestro aparato reproductor femenino, pues, es el que mayor afectado se ve, entonces créeme que a la hora que empieces a usar el Omni Plus Gel, si tienes resequedad vaginal, obviamente acuérdense, FEM, este, Power Maker, todos los días para poder ayudar esta parte del proceso de la menopausia. Otra manera también que pudieras usar el Omni Plus Gel, sobre todo en los hombres, yo la verdad no recomiendo más el Omni Plus líquido en el cuero cabelludo, este, antes de bañarme siempre me aplico el Omni Plus líquido en el cuero cabelludo, pero si tú eres hombre, obviamente con mucho más facilidad, porque pues tienen el pelo corto, este, aplíquense si tienen problemas, no sé, de alopecia, este, problemas de caspa, problemas de lo que tengan en cuestión del cuero cabelludo, se lo ponen en el cuero cabelludo el Omni Plus Gel, y también les ayuda muchísimo, obviamente también en la parte del crecimiento, pero bueno, como que para los hombres es un poquito, o si tienes el cabello largo, o si tienes el cabello corto, pues obviamente es muchísimo más fácil estar aplicando lo que es el Omni Plus Gel, este, si tú tienes el cabello largo, bueno, hazlo como yo, yo me aplico el Omni Plus líquido, antes de bañarme, lo aplico 5 o 10 minutos antes de bañarme, y este, ya me baño normal, y bueno, es una manera también de nutrir nuestro cuero cabelludo. Y pues bueno, espero te sirva esta información, y sobre todo me platiques qué resultados tuviste, sobre todo con el rímel, que esta parte del rímel, créame que, que bueno, yo no hallaba cómo poder usar el rímel, yo lo usaba, este, pero solamente me enchinaba las pestañas, me ponía el rímel de aceite que yo les decía que usaba, sobre todo en la raíz nada más, y ya en lo largo de la pestaña me aplicaba mi rímel de, de agua, pero bueno, obviamente, cuando había humedad, sí, sí, no, no me gustaba tanto el resultado, y ahora que les digo que tengo pocos días usándolo con el Omni Plus Gel, créanme que estoy fascinada, este, espero que ahora que haya mucho calor y mucha humedad, no me, no me, este, no me quede mal, pero bueno, ya por lo menos le estoy dando mayor nutrición a mis pestañas, obviamente, todas las noches me sigo poniendo mi Omni Plus Gel, y este, y esperando que tengan resultados, acuérdense, hay que tener paciencia, y hay que ser constantes todos los días para poder tener un resultado positivo. Espero te sirve esta información, que Dios las bendiga. Bye, bye.